Hola YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos aquí un Mitsubishi Outlander del año 2014. Si ustedes lo tienen, lo reconocen enseguida. Si no me equivoco, se hizo el año antes y el año después. Pero bueno, vamos a enseñarles cómo se hace para reemplazar los limpia-parabrisas. Comienzo diciéndole que este, el del lado del pasajero, es de 18 pulgadas y aquel, el del lado del conductor, es de 26 pulgadas, para que lo tengan presente. Así que bueno, vamos para mostrarles cómo pasa. Este en particular es marca Michelin, así que el sistema Michelin es un poquito diferente, pero llega un momento donde todo va a ser igual. Aquí dice push, empujar. Se lo vamos a agarrar de ambos lados, lo empujamos y luego con el otro dedo le damos hacia arriba, y él se va a salir. En algunos modelos, lo que ustedes van a ver es que aquí tienen como unos plastiquitos que ustedes le tienen que empujar, y al empujar, él va a soltar el mecanismo que lo agarra. Pero ahora yo lo levanto aquí, porque él se puede levantar, y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a empujar para acá. Lo agarro y firmemente lo empujo. Y una vez que lo empujo hasta el final, ya después me lo traigo para acá, y ya va a agarrar. Para instalarlo, entonces, lo que vamos a hacer es que nos traemos el nuevo, y pretendamos que es otra marca. Ustedes lo que se van a asegurar, miran la forma, y aquí lo van a ver igual. Tal vez no tengan nada de este plástico aquí, y ustedes le vienen aquí, lo ponen aquí, y ya después se lo jalan para acá. Y aquí él va a agarrar. En este modelo, hay que bajar la tapita para que la agarre, porque si no fácilmente se va a salir. En los demás, ustedes lo agarran y él ya queda bien agarrado. Pero aquí le damos, él aquí agarró, y eso es todo. Y repetimos lo mismo de aquel lado. Bueno YouTube, espero esto les haya servido, y nos vemos la próxima.